Este templo está ubicado exactamente en el epicentro del gran terremoto que sacudió la ciudad de Kobe el 17 de enero de 1995. Fue una experiencia terrible que nos hizo constatar nuestra debilidad ante las fuerzas de la naturaleza. En aquellas semanas estuvimos sin agua, sin luz, sin nada. Y todos adquirimos conciencia de nuestra pequeñez y de la poquedad de la condición humana. Una ríada de gente vino hasta aquí y encontró refugio en las partes que habían quedado a salvo de este edificio. Eran personas de todo tipo, niños y ancianos, varones y mujeres, algunos de ellos discapacitados, japoneses y extranjeros. Los acogimos a todos sin acepción de ningún tipo y formamos una gran comunidad, una gran familia unida por el dolor de una catástrofe, ante la que nos sentíamos como los seres más frágiles de la creación. Aquello nos unió mucho espiritualmente, porque el hombre no es un simple animal. Tiene un alma espiritual y todas nuestras almas, en aquellos momentos, se confortaban entre sí. Recordé una máxima budista. Los mayores obstáculos pueden convertirse en nuestros mejores maestros. La escribí en un papel. Nuestra cultura japonesa nos permite reflejar, en unos pocos ideogramas, unos conceptos muy profundos, como sucede en la poesía haiku. La gente meditó mucho aquellas palabras, que fueron como un acicate y un estímulo que nos confortaba en las duras horas del invierno, que pasábamos hablando y cantando. Con el terremoto se derrumbaron las casas y los muros de gran parte de la ciudad. Y al mismo tiempo se desplomaron las grandes barreras que habíamos alzado entre nosotros dentro de nuestro corazón. Todas esas barreras se derrumbaron. Todas. Y comenzamos a ayudarnos mutuamente como hermanos, sin distinción de raza ni de religión. En medio de esas tremendas privaciones, comenzamos a plantearnos las grandes preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad?